Bueno, seguimos con la próxima, Románticos de lunes. De fe. Esta me recuerda cuando yo te decía a ti, mi amor, no te puedes quedar en mi casa tales días. Te puedes quedar de lunes a jueves, pero entonces el jueves te tienes que ir porque el viernes a domingo ya es mucho. Como que yo te puedo dar cuatro días en mi casa. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Lunes a jueves. Para no concretar nada y no hacer nada serio, tú me entiendes, cuatro días de la semana está bien. Claro. Pero entonces viernes y sábado jangueábamos como que fue. No, te fuiste a putear por ahí a tratar de buscar algo mejor. Jangueábamos, tú jangueabas conmigo total. ¿De qué estás hablando? No sé. Mejor que tú en Jacksonville, imposible, mi amor. Ay, qué lindo. A ver cómo suena esta corillo. Me lo puedo cerrar, ¿verdad? Ya después que lo hago lo puedo cerrar. Claro que no. Claro que no iba a cerrar. Románticos de lunes. ¿Video también? Uh, también video. Algaro. Algaretito, Algaretito. Vino con todo. Uh, la cajita de Loki. El Cube. Acabo de dejarte en casa, yeah. Los panas me dicen que me quede en el case. No hay nada seguro porque pa' morir se nace. ¿Qué dijo que me quede en el case? Sí. ¿En Colombia se usa case? Cacerío. ¿Se usa la palabra caserío? Aquí me dicen aquí. O es que, pues, es una palabra como que, pues, así, adoptada. Yo creo que en Chile lo usan. Porque, pues, se escuchan las canciones. Sí, se usa. ¿Y qué significa caserío en Colombia? Es como que un sitio de vivienda pública, así, como del gobierno. Que no, que no se usa. Ellos quieren ser boricua. ¿Quién puso eso? Que adoptada, sí. So, ¿qué? Pero entonces, la palabra como tal es vivienda pública. Se usa, pero para pueblos. O para pueblos. Ok, ok, ya. No usamos caserío. No, pero Kevin dice que no, que es lo mismo. Si se usa, es lo mismo. Pero tú estás diciendo que no, pero pues, anyways. En el case. No hay nada seguro porque pa' morir se nace. Otra noche, otro problema, otro billete. Pero pendiente a ti, bebé, pase lo que pase. He sido un hijo de puta, pero ojalá se me dé contigo, baby. No sé si me casas. Ok. Mami, me tiró a Clotty, guay. De la vuelta, quiero retirarme. Estoy cansado de rutear. Quiero llegar a casa, bebé, para desayunarte. Sí. Sí. Que caja que iba a ser un solo weekend, baby. Ya llevamos diez, yeah. La pasamos chima, pero... Esto es el sexo, ey. ¿Qué? Mami, si tú tienes frío, dale, yo te presto la Moncler. Ya. ¡Uh! Después de echar notas en la EV, me activa otra vez como un espresso. Sorry, ese... Ja, 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 ja. Esa es la pañita. Después de echar notas en la EV, me activa otra vez como un espresso. Sorry, ese culo no lo presto. Si tú eres mía, peso. Yeah. Sorry, ese culo no lo presto. Mira, a mí me enseñaron de chamaquito que... Mejor te presto el carro, que ya yo sé por dónde tú le vas a dar. ¿Me entiendes? Mejor llévate el carro. El carro yo sé por dónde tú le vas a dar. La mujer, nigga. Never. Never land. Nope. El culo no lo presto. Si tú eres mía, peso. Yeah. Estaba en el mundo del barrio, pero yo subí una foto y la frontié. Yeah. Nueva fumando y le compré un estercito de Cartier. Ey. Me hace falta ver por qué se lo metí muy rico a ayer y a antier. Ve, hoy es viernes. Ví tu story por Coral Gables. Toda de negro como baby. Ví tu story por Coral Gables. Ví tu story por Coral Gables. Toda de negro como baby. Mami, yo quiero verte. Qué ganas de tenerte. Toda encendida y con ganas de beber. Yeah. Toda prendida y con ganas de joder. Mami, yo quiero verte. Es el ritmo, ¿verdad? Qué ganas de tenerte. Toda encendida y con ganas de beber. Yeah. Toda prendida y con ganas de joder. Voy llegando por la esquina, por esa, por donde está, desde aquí te puedo ver con la joder. Ya lo veo, pero qué perreo, perate, no puedo bregar. Voy llegando por la esquina, por esa, por donde está, desde aquí te puedo ver con la joder. Solo sale cuando tú escuchas el B12, el sol te está pegando a los pibes. Tus amigas saben la que hay, tú ya les contaste que en la cama hacemos el logo de la Jordan Fly. Oh, diablo, el Ibai montado. Qué hijo de puta. Y al Ibai. Ibai. En algún momento llegaremos al punto donde este Ibai que algún artista diga que se filtra el video y te reacciona por encima. Ay, no. Niveles, cabrón. Niveles, niveles. De la vuelta quiero retirarme. Estoy cansado de rutear. Quiero llegar a casa, bebé, pa' desayunarte. Qué caja que iba a ser un solo weekend, baby, ya llevamos diez. Yeah. La pasamos chima, pero lo más chima de todo el sexo. Mami, si tú tienes río, dale, yo te apeto la Moncler. Yeah. Después de echar notas la heavy me activo otra vez como un espresso. Chori, ese culo no lo presto. Si tú eres mi apeso. Yeah. Estábamos normales, pero yo subí una foto y la frontié. Yeah. Nueva fumando y le compré un leitercito de Cartier. Ey. Me hace falta ver por qué se lo metí muy rico ayer y antier. Baby, hoy es viernes. Vi tu story por Coral Gables. Toda de negro como baby. Siento que hay historias reveladas aquí. ¿Verdad? Esta estuvo dura también. No decepcionamos estas primeras dos. No, no. Está duro. Hasta ahora, hasta ahora la está trayendo bien chévere. Bueno, vamos para la próxima rapidito. Let's go. Rapidito. Let's go.